Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Si como dices, se trata de frenar la impunidad, necesitas hacer investigación, necesitas hacer auditoría, necesitas contar con pruebas, porque en las acusaciones que se sueltan, por todos lados, en algunas habrá sustento y se puede llegar a negociaciones, pero otras carecen de sustento. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Yo creo que a los funcionarios, a la gente que se le acusa de corrupción, pues se le acusa de ser un ladrón, pero no de ser un tonto. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.